Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo videotutorial, ¿vale chicos? Y hoy os traigo cómo tirar fichas en Twitter, ¿vale chicos? Lo primero que tenemos que hacer es abrir esta página y hacer esto, ¿vale? La parte importante está aquí, ¿vale? Tenéis que estar atentos de dar justo aquí y elegir la que creáis adecuada Yo considero que podría poner una de estas, pero soy buena persona así que me limitaré a poner la segunda Después procedemos a pulsar aquí, a este botoncito y ya está, lo hemos conseguido Bueno, nada chicos, este es el videotutorial, espero que os haya servido de mucho A mí la verdad es que me ayudó bastante y espero que sirva igual Podéis dejar un like y un favorito, ¿vale chicos? Y ya de paso suscribíos si no lo habéis hecho ya, por si así podéis saber cuando voy a subir un vídeo nuevo, ¿vale chicos? Y ya de paso podéis ayudar a la progresión del canal donando un euro, cinco céntimos O incluso, ¿qué cojones es esto? Y así ayudarme a crear mejor contenido, ¿vale chicos? Yo os dejo ahí la página del Paypal y ya vosotros hacéis lo que queráis Si donáis, os puedo dar algún que otro así como regalitos Puedo decir una mención en Twitter o... ya me entendéis, ¿no? Así que nada chicos, like, favoritos y decid si os ha servido Porque a mí me gusta mucho que comentéis los vídeos Y nada, chicos, hasta el siguiente vídeo, ¿vale chicos? Y nada, chicos